Se nota en estos últimos partidos que está jugando el WESC y que están jugando también otros equipos que se está terminando la liga y que los puntos hacen falta. En el sentido de que ya no hay mucho margen y el WESC en los últimos partidos está jugando muy arriba, jugando alto, arriesgando bastante. Y al mismo tiempo haciendo goles porque tiene muy buenos jugadores en la línea delantera. Sí, habrá cambios mañana porque el calendario viene muy apretado, porque venimos de un viaje largo desde hace poco tiempo de un partido intenso y nos espera mañana un partido intenso y el martes otro. Y sí, haremos cambios porque es necesario para poder afrontar el partido. Es posible. Es posible. Ayer estuve hablando con él, la verdad que se encuentra bien, pero bueno, el golpe fue fuerte, el día anterior estaba tocado y durante el partido también. Pues cuando te pasa un trailer por encima, algo así. Y bueno, lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad. ¿Qué es un riesgo poner a algunos jugadores? Pues sí. También será un riesgo poner a otros el martes y poner a otros el sábado siguiente. Todos los partidos tienen sus dosis de riesgo y hay jugadores que a veces están inactivos y tienen que jugar y otros que están activos y tienen que salir. Bueno, aceptamos todo. Es lo que hay. Desde luego, ocho partidos es una sanción considerable. No lo voy a negar. Ignoro realmente lo del por qué son los ocho. Creo que son cuatro por una cosa, cuatro por otra. Lo de los cuatro partidos me lo imaginaba porque ya sé que una vez a Piqué le ocurrió lo mismo y se perdió cuatro partidos. Pensaba que iba a ser algo parecido, pero ocho, pues bueno, no sé cómo es el reglamento en ese sentido, pero bueno, sí es una sanción importante, no lo voy a negar. El partido de mañana es importante para Dembélé, pero no por el partido del United, sino por el partido de mañana. Esos partidos como el que jugamos mañana y que tenemos que hacer un esfuerzo por centrarnos en esos tres puntos porque nos hacen falta y no pensar en nada más. Ya sé que a veces estos partidos juegas en el Trafford y luego te juegas aquí la posibilidad de tener una semifinal de Champions y parece que los focos se lo lleva todo ese partido, pero tenemos que hacer un esfuerzo mental por concentrarnos en el partido de mañana. Dembélé también, claro. Gracias. 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 Gracias.